Comienza este capítulo con Yura que está siendo interrogada por la policía y vemos que su asistente la libera. Vemos que afuera la está esperando el abuelo de Jijiu que vemos que está muy enojado con ella y la saca del cargo y le dice que estaría bueno que se vaya de voluntaria a África hasta que ella se calme un poco. Vemos que ella como que le hace frente y aparece Jijiu quien vemos que le dice a Yura que él sabe todas las cosas malas que hizo y que incluso tiene pruebas y vemos que hace que traigan a los padres de Jijiu y Zomin quienes vemos que son detenidos pero a la vez también Yura es detenida ya que ella también es cómplice. Luego vemos que la señora Yan despierta luego de la operación y vemos que sale muy bien y Jijiu y Jijiu que están junto a ella igual que su familia y también el señor Li. Luego vemos que Unho va a la empresa y la ve a Jijiu y vemos que él la asusta. Vemos que ellos están hablando sobre trabajo y en un momento ella empieza a decirle que su oreja es linda él se siente como medio intimidado. Incluso vemos que Jijiu le toma la mano y le dice que le gusta mucho. Algo que deja sorprendido a Unho. Luego vemos a Jijiu con Jijiu que vemos que están comiendo con el abuelo y Jijiu le dice que va a hacer un buen trabajo, que va a tratar de hacer las cosas bien y vemos que estos dos están muy felices. Luego vemos una comida entre las parejas del drama que son Jijiu con Jijiu, Jijiu con Unho y el señor Li con la señora Yang que parece que hay algo. Luego vemos que más tarde está Jibon sola en su casa y aparece Zomin que vemos que ingresa por la fuerza y la ata. Vemos que ella está por quemar todo con kerosene y vemos que Jibon empieza a hablar con ella para hacerla como hablar. Vemos que Zomin empieza a decir que aunque ella hizo todas estas cosas malas va a decirle a la policía que ella no fue y cosas así. Pero vemos que Jibon se suelta y le muestra que había una cámara que estaba grabando todo y que ella y Jijiu ya sabían todo lo que ella iba a hacer. Así que vemos que aparece Jijiu con la policía y se la lleva en prisionera a Zomin. Luego vemos que Jura es liberada de nuevo pero vemos que el asistente le sacó pasajes de avión para que ella se pueda ir rápido porque en realidad después ella no va a poder salir del país porque está siendo investigada. Así que vemos que ella despide a su asistente, agarra el auto y vemos que sale a todo lo que da, sale bastante rápido para poder huir de la policía y más que nada para poder irse rápido del país. A la vez vemos que Jijiu se estaba bañando y él ve que esa marca del corazón que tenía ahí en el pecho que era por el padre de Jibon vemos que le desaparece, incluso él se lo muestra esto a Jibon y mientras ellos están ahí juntos en las noticias sale que el auto de Jura se estrelló y vemos que Jura murió. Algo que vemos que deja sorprendido a Jijiu y mucho a Jibon que el destino de él se le pasó a Jura. Por otra parte, vemos que la señora Jan está con el señor Lee y vemos que le ganan al exesposo de ella o sea que ella consiguió el divorcio y vemos que ella luego lo invita a comer más tarde dando a entender que hay algo entre ellos. Después tenemos algunas escenas con Jibon y Jijiu donde vemos que parece que pasa algo de tiempo porque están en navidad, están con cosas navideñas y vemos cómo él le cocina cómo le dice que quiere tener hijos con ella y vemos que los dos se ven bastante apasionados. La empresa pasó algo de tiempo vemos que le está yendo muy bien al kit de comidas incluso le están sacando nuevos productos y vemos incluso cómo el jefe ese que era malo, que era el jefe de Jibon vemos que le pide disculpas por cómo la trató en el pasado así que vemos que todo está bastante bien en la empresa luego vemos cómo Jibon y Jijiu que van a aquel lugar donde cuando eran adolescentes iban y vemos que Jibon le pide matrimonio a Jijiu algo que vemos que a él lo decepciona un poco y se va y Jibon no entiende nada pero luego él aparece con algunas flores y vemos que le piden matrimonio a él ya que él le quería pedir matrimonio desde antes y vemos que Jibon obviamente acepta obviamente esta propuesta es bastante sencilla pero es como la quería Jibon la vez que, no sé si se acuerdan cuando Ming-Wan le había pedido matrimonio a Jibon con todos esos fuegos artificiales y toda la cosa que le había ayudado Jijiu Jibon dijo que le gustaba algo simple y obviamente se ve que Jijiu se acordó luego vamos a la cárcel donde la vemos a Zou Ming que vemos que está bastante obsesionada todavía con el tema de Jibon y vemos que no se la puede sacar de la mente incluso vemos como que ella imagina que lo está viendo a Ming-Wan que la va a visitar y le dice lo del seguro y todo y vemos que finalmente era como un sueño y una alucinación de ella incluso en la televisión pasan que Jibon se está por casar con Jijiu y esto la vuelve más loca todavía a Zou Ming luego vemos que llega el día de la boda de Jijiu y Jibon y vemos a ella que está bastante bonita vemos como ella va hacia el altar vemos como se casa con Jijiu y a los dos la verdad que se lo ve bastante bien incluso hay fotos de ellos y la verdad que se ven muy lindos los dos hacen una muy buena pareja vemos que está toda la familia de Jijiu vemos que están empleados de la empresa vemos que incluso están esas que eran supuestamente enemigas de Jibon en el pasado y que ahora están arrepentidas y van a la boda de Jibon incluso vemos que también está un ho vemos luego también como está el tema que se tienen que sacar la foto grupal ahí en la boda y como después Jijiu atrapa el ramo de flores de Jibon y se lo da un ho dando a entender que el próximo casamiento sería el de ellos luego vemos como pasa el tiempo y en el 2013 pasamos al año 2016 donde vemos que Jibon tiene una fundación que ahora está en cargo de ella esta fundación muy bien no entendí sobre qué trata pero como que el concepto sería que es para tener segundas oportunidades son para que la gente que capaz le fue mal la primera vez y puedan tener una segunda oportunidad haciendo analogía obviamente a que Jibon tuvo una segunda oportunidad y pudo volver a la vida luego de esto vemos que pasa un año vamos al año 2017 donde vemos un cuarto decorado donde vemos algunas imágenes del casamiento de Jibon y Jijiu pero también vemos a Pan el gatito Pan y también vemos que está decorado el cuarto con cosas de bebé y la vemos a Jibon y a Jijiu que tienen cada uno en sus brazos un bebé o sea que tuvieron hijos y encima tuvieron gemelos la vemos a Jibon que está bastante deteriorada ya que se ve que está descansada media estresada y lo vemos también que Jijiu le está ayudando luego vemos que hay otro salto de tiempo donde vemos a ese árbol que ella tiene y donde están descansando los restos del padre donde hay algunas fotos de ella de Jijiu y también vemos que están los hijos de ella que ya están crecidos los gemelos pero aparte también hay una foto donde está Jibon con Jijiu con un bebé en brazos y aparte están los dos gemelos así que este ya sería su tercer hijo luego vemos que están los gemelos los hijos de Jijiu y Jibon que obviamente están más grandes luego vemos al abuelo de Jijiu y la vemos a Haion que tiene en sus brazos al bebé de Jijiu y Jibon que vemos que ellos no están porque se fueron a celebrar su aniversario así que vemos como el abuelo está con sus nietos y Jijiu y vemos que están cuidando a su sobrino como que estamos en el 12 de abril del 2023 que es el día donde Jibon murió y volvió a renacer y vemos ahí que hay un escrito donde están los dibujos de los hijos de ella donde dicen que ellos tienen como un lema familiar que significa conviértete en la tierra firme del otro o sea que siempre estén apoyándose entre ellos que era también la misma frase que le repetía Jibon a Jijiu y que después Jijiu usó también con Jibon por último vemos a Jibon con Jijiu que vemos que van como a una sala de exposición donde hay como unos pintados como unos árboles de flores de cerezo donde Jibon dice que por fin está pasando esa etapa que nunca había podido pasar porque ella había muerto el 12 de abril y bueno ella esta etapa no la había vivido incluso vemos que dice que se siente bastante distinto volver a vivir toda esta época pero ahora diferente vemos que Jijiu que está apoyándola vemos que ella por dentro le habla a su padre y le dice que ahora ya está viviendo bien vemos que tiene algunas lágrimas en los ojos el drama termina con Jibon y Jijiu mirando el árbol de cerezos pintado donde vemos que Jijiu le agradece por hacer que el 12 de abril del 2023 sea distinto y único vemos que ella también está muy emocionada y el drama termina con ellos abrazados y acá termina el capítulo final de Marima Hasband chien chien